La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, acabamos de salir de las fiestas navideñas y entramos al tiempo ordinario en su segundo domingo. Hoy, todavía no iniciamos el Evangelio de San Marcos. Cada año, en este segundo domingo, escuchamos el Evangelio de Juan, en unas páginas que vienen a ser como una prolongación de las manifestaciones del tiempo de Navidad y Epifanía. Atentos y muy dispuestos, comencemos esta celebración y recibamos al Padre Gonzalo Ontiveros, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús cada mañana despertaba presuroso, y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía y regresaba sudoroso, juntos con sus amigos su noticia comentaba. ¡Qué noticia es, Señor Jesús! ¡Qué noticia es, Señor Jesús! Muy buenas noches para todos. Vamos a disponernos en este momento a participar de la celebración de esta Eucaristía, donde pedimos, la ofrecemos por las intenciones de todas las personas que escuchan Radio Natividad, a través de Instagram, Facebook, YouTube, por el eterno descanso del Padre Steven Harney, del Padre José Roberto Arellano, de Filomena Muñoz, viuda de Cañas, a cumplir cuarto día de su novenario, por Eleazar Rosales Pérez, en su sexto día de novenario, por Antonio Ramón Fernilla Pérez, por Abelardo Díaz, en el primer día de su novenario, por Johnny Rosales, en el primer día, por Fanny Bolívar de Sánchez, en el tercer mes, por Martín Sierra, por Luis Peña, por la salud de todos los sacerdotes que padecen del COVID, por todos los enfermos, por Carlos García, por Javier Quintero. Dando gracias a Dios por el cumpleaños de Bárbara Saavedra Sierra y pidiendo al Señor también por nuestro seminario, por el aumento y fortalecimiento de las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida misionera, por todos los benefactores de Radio Natividad, por la paz en Venezuela, en el mundo entero, por todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, al inicio de esta celebración, vamos a pedirle a Dios que nos conceda el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Padre bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Te adoramos, te adoramos, con amor te bendecimos, Creador te glorificamos, Señor Dios Rey Celestial, Padre Todopoderoso, por tu Hijo Jesucristo, gracias te damos nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Señor Dios, Hijo del Padre, Cordero de Dios bendito, tú que quitas el pecado, se nos pierda Jesucristo, nuestras súplicas atiende, uniquenito bendito, tú que estás a la derecha, del Padre, oye nos Cristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres Santo, Altísimo Jesucristo, solo tú Señor del mundo, junto a ti el Santo Espíritu, porque solo tú eres Santo, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre, amén por todos los siglos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios, Dios misericordioso y eterno, que con amor gobierna los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este domingo podrían resumirse en dos palabras, llamada y seguimiento. Dios llama a Samuel y Jesús a sus discípulos. En ambos casos, aparece un personaje que indica la identidad del que llama. Elí sabe que se trata de Dios y Juan Bautista indica quién es Jesús. El Salmo y Pablo dan pistas de por dónde ha de ir la respuesta a esa llamada, el ofrecimiento de la propia vida. Escuchemos muy atentos. Habla, Señor, tu siervo escucha. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, El Señor llamó a Samuel y éste respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí. No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba el joven y dijo a Samuel, Ve a acostarte. Y si te llama, alguien responde, Habla, Señor. Tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Éste respondió, Habla, Señor. Tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Aquí estoy, Señor. Para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Palabra de Dios, Señor. Palabra de Dios, Señor. Para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor. Para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. En tu libro se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor. Para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor. Para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros con su poder. No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo, y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. También, huyan, por tanto, de la fornicación, cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. ¡Galabamos, Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos, y viendo que los seguían, les preguntó, ¿Qué buscan? Ellos le contestaron, ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos, que oyeron lo que Juan el Bautista decía, y siguieron a Jesús. El primero, a quien encontró a Andrés, fue a su hermano Simón, y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir, el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y este, fijando en él la mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás, ¿qué faz? Que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo del tiempo ordinario, acabamos de escuchar la lectura de la palabra, la palabra de Dios, que siempre en la celebración conjunta de la Eucaristía, en este primer momento de la celebración, nos invita a centrar en esa, a entrar en comunión también con Dios. No solamente comulgamos en el momento en que nos acercamos a recibir la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo, también comulgamos con la palabra, con el pan de la palabra. En el primer momento de la celebración, que es este, es un momento de comunión, y de comunión en la escucha y en la reflexión de esta palabra. Este evangelio de San Juan, en el capítulo 1, vemos nosotros que va, entra de una manera muy directa a la vida ya adulta de Jesús, a la misión evangelizadora, y encontramos a Jesús ya en esa vida pública, ¿no? Como lo recordábamos también el domingo pasado, primer domingo del tiempo ordinario, y no se especifica, como los demás evangelios, los evangelios sinópticos, los detalles del nacimiento de Jesús, la vida, la infancia de Jesús y todo esto. ¿Qué podemos decir de este evangelio de San Juan? Y en conexión con la primera lectura del libro de Samuel, hay una invitación directa, y lo hemos escuchado, la munición, que muy bien elaborada, nos habla a nosotros del llamado, llamado, la vocación. El llamado que todos nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo, es el llamado a seguir a Cristo, es el llamado como cristianos, ¿verdad?, que nos convertimos en cristianos porque recibimos el don de la fe, es el llamado a iniciar un camino, y por eso el bautismo, como el sacramento de la confirmación y de la confesión, del sacramento de la comunión, son sacramentos de iniciación, iniciación cristiana, porque nos marcan un camino, un camino que debemos seguir a lo largo de la vida, el tiempo y los años que Dios nos permite. Entonces, hoy vemos a Jesús que hace un llamado a los primeros, Andrés, a Pedro, a Santiago, a los primeros apóstoles, les hace un llamado, ¿sí? Y encontramos nosotros un aspecto bien interesante, como a lo largo de todo a esta palabra, que vemos nosotros, como el Señor quiere colocar las cosas claras desde un principio, cuando comienzan ellos, en un primer momento motivados por el bautista, vayan, ¿sí? Mire, ese es, este es el Cordero Dios, este es el Mesías, esa es la que tiene que ir, inmediatamente con esa sinceridad con que habla el bautista, con esa sinceridad que Juan les expresa a ellos, y la seguridad y la certeza de quién tenían que ir, que es lo que todos nosotros en la vida necesitamos, y esto también está reflejado en la primera lectura del libro de Samuel. Samuel, aún siendo pequeño, ya estaba en ese camino de buscar a Dios, pero luego necesitó del acompañamiento de él y para descubrir realmente a dónde tenía que ir. Entonces, en un primer momento, nosotros vemos aquí la necesidad de la intervención de otras personas en el camino de la búsqueda de Dios. Primera lectura de Samuel, Elí intervino para ayudar a Samuel a encontrar a Dios, a descubrir la voz de Dios en su vida. El Evangelio de hoy, el que interviene es Juan el Bautista. Juan que le dice a ellos, ¿a quién tienen que ir? ¿Con quién tienen que encontrarse para ellos enrumbar su vida? Y vemos nosotros como a partir de ese momento Juan desaparece y en la vida de estos apóstoles comienza a actuar Jesús, comienza a actuar el Señor. Y allí tenemos nosotros que lo importante no es buscar algo en la vida, lo importante es buscar a alguien. Y cuando digo buscar a alguien en la vida cristiana es buscar a Dios. Dios que es persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús, camino, verdad y vida que nos conduce al Padre, a Él tenemos que buscar para ir realizándonos en este mundo. No se trata de, en un segundo momento, no se trata de conocer cosas. Sobre Jesús podemos conocer muchas cosas. Sobre Jesús podemos conocer detalles de la vida pública, de la vida privada de Jesús. Podemos conocer muchos detalles, aspectos de la Biblia y sabemos nosotros que hay personas que conocen así como muy minuciosamente detalles y se dedican al estudio y que no es malo, eso bueno, es positivo. Pero tenemos que ir más allá del simple conocimiento teórico e intelectual de las cosas de Dios y de la persona de Jesús. Tenemos que ir a ese encuentro y a tratar de sintonizar con Él en primer lugar. Sintonizar con el Señor en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. En un segundo momento debemos tratar de experimentar cada uno de nosotros su presencia en nuestras vidas. Estamos en el camino de la fe, en la Iglesia Católica, en esta religión, en este camino para ir al encuentro con el Señor. Pues necesitamos experimentar su presencia en nuestro corazón. No solamente una presencia intelectual, sino su presencia en nuestro corazón. Podríamos decir también, en un tercer momento, necesitamos reavivar el Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿A partir de cuándo? A partir del día de nuestro bautismo. Que recibimos el llamado. Ese día recibimos nosotros la invitación del Señor. Ese día recibimos el don de la fe. Y fue el primer anuncio de salvación en nuestros corazones. Y a partir de ese momento, nosotros comenzamos ese crecimiento en ese seguimiento de Jesús. A través de esa experiencia de encuentro y de revivir la gracia del Espíritu Santo que se hizo presente el día de nuestro bautismo. Y el día de la confirmación volvió a hacerse presente con los siete dones. Y algo decisivo y fundamental en el camino del seguimiento de Jesús. Necesitamos aprender a vivir con Él. Esto es muy importante. Vivir con Jesucristo todos los días de nuestra vida. Para poder pensar como Jesucristo. Para poder sentir como Jesucristo. Para poder creer como Jesucristo. Y para poder vivir como Él. Necesitamos interiorizar en nuestra vida de fe la vida de Jesús. Pensamiento. Acción. Experiencia. Crecimiento en la fe. Mirada. Y eso es lo que nos va a permitir, entonces, ir poco a poco. Incluso necesitamos orar como Jesús para ir descubriendo en nuestra vida su presencia. Aprender a vivir. Y ahí está la pregunta. ¿A quién buscan? La pregunta es muy clara. ¿A quién buscaban ellos? Se supone que era a Jesús. Ellos no le dicen, te buscamos a ti, maestro. Queremos saber dónde vives. Le responden con otra pregunta. Y el Señor también, de una manera muy inteligente, no les dice la dirección. No les da el teléfono. No les dice nada de eso. Les dice, vengan. Y ustedes mismos lo van a descubrir. Yo no les voy a decir. Ustedes en ese encuentro, ustedes en esa experiencia, van a descubrir. No tanto el lugar geográfico o la dirección. Van a descubrir la experiencia que va a marcar la vida de ustedes. Y dice el Evangelio que ellos se quedaron con Jesús. Y da detalles de la hora. Del fin de la jornada de ese día, el fin de la tarde, cuatro de la tarde, aproximada, ya era tarde. Pues, quiere decir que la vida de ellos comienza en el encuentro con Jesús. Que la vida de ellos se renueva en el encuentro con Jesús. Y se transforma. Porque fue tanto que decidieron quedarse. Entonces, estamos llamados a aprender a vivir en ese seguimiento de Jesús. Aprender a buscarle a Él. Aprender a buscarle de todo corazón. Vengan y lo verán. Es la respuesta del Señor. Pues nosotros necesitamos ir al encuentro de Jesús. Ir al encuentro de Él todos los días de nuestra vida. Hermanos, es muy difícil que una persona aprenda a amar a Dios si no la busca de corazón. Es muy difícil. Es muy difícil que una persona aprenda a vivir cristianamente si no le busca a Él. Que es Cristo el Señor. Si no le conoce a Él, es muy difícil. Si no entra en comunión con Él desde la oración diaria, es imposible poder descubrir a Jesús en la vida. Y el Señor nos está hablando y nos está diciendo cosas. En estas circunstancias fuertes y complejas de pandemia y de otras circunstancias, son momentos donde tenemos que aprender a descubrir la voz de Dios. ¿Qué hay detrás de todo esto? Seguramente algunas personas, y podemos pensar, hay la mala intención de muchos, seguro. Esto no es, según hemos leído, no es producto así de la naturaleza que salió por allí. No, aquí pudo haber intervenido la mano diabólica, vamos a decir, la inteligencia mal utilizada, la inteligencia utilizada para hacer daño y para destruir la humanidad. Eso es posible. Es muy probable. Pero tenemos que pensar, ¿qué nos está diciendo Dios en medio de esta situación? ¿A qué estamos llamados? ¿Qué tendremos que hacer nosotros como cristianos, en ese llamado que nos hace este domingo, la palabra? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Huir? ¿Desesperarnos? ¿Llenarnos de angustia? ¿De miedo? ¿Comenzar a maldecir? ¿Maldecir la oscuridad? No, yo creo que es encender una luz en medio de la oscuridad. Es encender la gracia de Dios que hay en nuestros corazones, para que no domine el pecado en nuestras vidas, para que no nos domine el miedo, para que no nos domine la desesperanza. Es el momento de renovarnos. Este es un momento muy oportuno de crisis, donde nosotros tenemos que aprender a crecernos espiritualmente y a crecernos como familia, como hogar, a buscar la unidad, el encuentro. Hacer gente llamada, reconocer que estamos llamados por Dios para edificar, dice San Pablo. Sí, en una de sus cartas. Estamos llamados a ser edificantes de la vida, no destructores de la vida. ¿Y qué hace el que edifica? ¿Qué hace el que edifica? Construye, constructores de vida. Estamos llamados a poner la creatividad de por medio y a ver qué podemos hacer nosotros. ¿Cómo unirnos más? ¿Cómo ayudarnos más? ¿Cómo estrechar lazos de amistad? ¿Cómo crecer en solidaridad en medio del dolor y de la prueba? Bueno, a eso estamos llamados. Eso significa ser cristiano, ¿sí? No es que yo salvo mi pellejo, pero no me interesa el que está a mi lado, que a lo mejor necesita una medicina, que el pueblo está enfermo necesita un saludo, ¿verdad? Si no me puedo acercar, por lo menos intento transmitir un poco de cariño y atención a las otras personas. No es quedarnos como cristianos pensando solo en mi problema. ¿Qué puedo aportar? ¿En qué puedo ayudar a la familia, a las personas, a los amigos, a los conocidos, en medio de una situación difícil? Este es un momento para orar, por supuesto, para ayudarnos, para orar y ponernos en contacto con Dios y decirle, Señor, ayúdanos, Señor, danos fuerza, Señor, bendice a esta familia, Señor, dale la salud a esta persona. Ahora, es eso, estrechar la unidad, el compromiso. Y estamos llamados, en una última instancia, que lo dejo para lo último, que no sea lo último, que no es que sea menos importante, estamos llamados a llenarnos, a escuchar la voz de Dios desde su palabra. La palabra de Dios. El próximo domingo, me adelanto un poquito, el Papa Francisco lo estableció, el tercer domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Lo estableció, de ahora en adelante, ya desde el año pasado, como el domingo de la palabra, de la palabra de Dios. Y qué importante, queridos hermanos y amigos, que a través de la radio y de las diversas redes, participan de esta celebración. Qué importante es que nosotros nos tomemos en serio el escuchar la voz de Dios desde la palabra. Recuerden que no solamente oramos a Dios cuando le decimos cosas que sentimos y le pedimos y le damos gracias y lo alabamos y glorificamos, sino también desde la lectura contextualizada de la palabra de Dios. Esa lectura, ese encuentro personal y meditación personal de la palabra y el encuentro comunitario cuando lo compartimos con otras personas, la palabra de Dios. Dios nos está hablando, nos está diciendo cosas. Y la mejor manera de conocer qué es lo que Dios nos quiere decir, como lo escuchó Samuel, como lo escucharon Andrés y su compañero, cuando Juan les dijo, la mejor manera es aprender a escucharle. Estar atentos. ¿Qué nos dice Dios? Escucharle desde su palabra, orar desde su palabra. Y de esa forma nosotros vamos a tener claridad, precisión en ese seguimiento y en ese camino de fortalecimiento. Por lo tanto, que ninguna dificultad en esta vida nos prohíba o nos quite a nosotros ese impulso. Si actuamos así, si seguimos a Jesús de esta manera, con pie firme, tratando de sintonizar desde la palabra, de experimentar su presencia, de reavivar la acción del Espíritu en nuestra vida y de permanecer unidos en Él, desde la oración, seguro que vamos a descubrir que todas estas situaciones, todas estas pruebas, son para que nos conozcamos más, pero también para que aprendamos a ser mejores hermanos entre nosotros, para que aprendamos a estrechar esa unidad, para que aprendamos a intensificar nuestra fe, no a disminuir en la fe, sino a fortalecer nuestra fe y así podremos encontrar, todos los, esperar muy buenos resultados. Ante la pregunta, ¿qué buscan? Pensemos nosotros, hoy también el Señor, y aquí quisiera cerrar con una oración. Preguntémonos, pensemos un momento, el Señor me dirige a mí la pregunta, como cristiano, como bautizado, como hijo de Dios, ¿qué busco en este camino de la fe? ¿estoy realmente buscando a Jesús? ¿estoy realmente buscando a Dios? ¿cuáles son mis intereses? Como cristiano, como católico, como hijo de Dios, que busco reconocimientos, premios, condecoraciones, tener mucho dinero, disfrutar solo esta vida, pienso solamente en mí mismo, en mis necesidades, o estoy dispuesto también a salir de mí, de ese egocentrismo, abrir mi corazón a Dios y a decirle Señor, habla que tu siervo escucha, quiero seguirte fielmente, quiero caminar a tu lado, en medio de las pruebas de esta vida, quiero estar en tus brazos Señor, quiero caminar en tu presencia, no quiero caminar solo, porque solo me hundo, necesito de tu gracia, necesito de tu luz, quiero llenarme de tu fuerza, de tu gracia, quiero renovar la acción del Espíritu en mi vida, y de esa manera, quiero seguirte fielmente, todos los días de esta vida, Amén. 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 Hacemos ahora todos, nuestra profesión de fe, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, Amén. Unámonos, unamos nuestras oraciones, a las de toda la Iglesia, que quiere aprender a cumplir, la voluntad de Dios, y digamos, enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por todo el pueblo santo de Dios, para que cuide su fidelidad, al mensaje evangélico, y sea signo profético, en un mundo indiferente, y atropellado, roguemos al Señor, enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por el Papa, los obispos, y demás pastores, para que fieles a su ministerio, y en su vida personal, sean los primeros en obedecer la palabra salvadora de Jesús, y dar testimonio, roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por los enfermos, los encarcelados, y quienes necesitan asistencia, para que nuestra fe, y nuestra fraternidad, hagan florecer en ellos, la esperanza, y la alegría, de ser hijos de Dios, roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por todos los llamados, al apostolado, y discipulado de Jesús, para que con decisión, y entrega generosa, sigan al Maestro, y se mantengan fieles a su vocación, roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por los niños, y los jóvenes desorientados, para que como Samuel, encuentren guías, y educadores, que les muestren el buen camino a seguir, roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Para que conceda la paz, y el descanso eterno, a todos los fieles difuntos, especialmente nuestros familiares, amigos y sacerdotes, encomendamos, roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Señor. Por la salud de todos los enfermos, por los sacerdotes, que padecen del COVID, por todos los enfermos, de nuestras familias, de nuestros pueblos, de nuestra ciudad, por la salud principalmente, de Carlos García, y de Javier Quintero, roguemos al Señor. Enséñanos a cumplir tu voluntad, Para que el Señor, conceda muchos años más de vida, y saluda a Bárbara Saavedra Sierra, roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por nuestros seminaristas y sus formadores, roguemos al Señor. Por todos los laicos, especialmente los más comprometidos en la evangelización, roguemos al Señor. Tu Señor, que nos invitas a orar, para que se cumpla tu voluntad, a los obedientes y capaces de orar, según tus designios, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Concédenos Señor participar dignamente en esta Eucaristía Porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo Se lleva a cabo la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor El cual compadeció del extravío de los hombres Quiso nacer de la Virgen Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte Y resucitando nos dio vida eterna Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Yo te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria a ti Jesús Bendícenos Señor Santificado Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Y reunida aquí en la víspera del domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y su Obispo Auxiliar Juan Alberto Todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección por la caridad Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos Especialmente a quienes hoy recordamos Encomendamos al Padre Esteban Jarnes Padre José Roberto Arellano Filomena Muñoz Viuda de Cañas Eleaza Rosales Antonio Ramón Pernilla Abelardo Díaz Johnny Rosales Fanny Bolívar de Sánchez Martín Sierra Luis Peña Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María a la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra San José su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Llenos de alegría Por ser hijos llamados por Él A su servicio Llenos de alegría Por ser hijos Llamados por Dios A conocerle cada vez más Desde su palabra Y desde el encuentro personal Con Él en la oración Digamos ahora A Papá Dios Con plena y absoluta confianza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de Cristo Resucitado Habite en nuestros corazones En medio de nuestras familias En nuestro país Venezuela Y en el mundo entero Amén Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor No soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Bastará para sanarme Lo que quita el pecado del mundo Adiós la paz El pecado del mundo Gracias. 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 Tuya mírame, que solo necesito tu querer, sentir tu propia vida, amarte sin medida, seguirte es toda mi ilusión. Y quédate conmigo una vez más, que solo necesito de tu paz, y después llena de ti ante tus pies, habla al oído y cuéntame, ¿qué quieres de mí? Me entrego, mi Dios, todo lo doy a cambio de tu amor, me entrego a ti, y seguiré contigo. Si duro es el camino, yo abrazaré tu cruz. Y ahora que soy tuya, mírame, que solo necesito tu querer, sentir tu propia vida, amarte sin medida, seguirte es toda mi ilusión. Y quédate conmigo una vez más, que solo necesito de tu paz, y después llena de ti ante tus pies, habla al oído y cuéntame, ¿qué quieres de mí? Me entrego a ti, a todo lo que mandé contigo, sí. Y ahora que soy tuya, mírame, que solo necesito tu querer. Sentir tu propia vida, amarte sin medida, seguirte es toda mi ilusión. 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 Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de caridad, para que alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. A nuestra Madre de Consolación le decimos, Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros. En el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permita que te ofendamos en esta noche y para eso danos tu santa bendición, que sea la del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todobondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Anunciemos al Señor con nuestras vidas. Podemos continuar en paz. Amén. ¡Esposo, fiel de María, glorioso San José, Padre protector de la iglesia, ruega por nosotros amén. Padre protector de la iglesia, ruega por nosotros, amén. Esposo fiel de María, glorioso San José. Padre protector de la iglesia, ruega por nosotros, amén. Padre protector de la iglesia, ruega por nosotros, amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos. Para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.